¿Me permite su mano, por favor? Y aquí detengo, en la muñeca, detengo el tirante. ¿Para qué? Para que me dé la oportunidad de meter la otra mano. A ver, me pone la otra mano. Ya que tengo las dos muñecas adentro, ahora sí. Esta es la manera en que un sastre pone un saco. Primero entra una muñeca, luego entra la otra muñeca, o luego subimos el saco. Porque si subimos, si queremos poner un tirante, la prenda de un solo lado hasta arriba, se nos va a complicar ponerla del otro lado. Tenemos que poner las dos manos acá abajo y luego subir la prenda de un solo golpe. Vamos a hacerlo otra vez. A ver, Lucía, a ver si captamos. Entonces, primero abajo, detenemos el muñeca, la otra mano, y ahora sí, subimos la prenda. Perfecto. ¿Se fijan? Estamos dando una mejor imagen, si nosotros estamos de espaldas al cliente, a que si nosotros estamos de frente y queremos atravesar al cliente. Aguense que hay clientas que no les gusta mucho la cercanía, y menos que tu cabello le vaya a rozar su piel, porque hay gente que es muy delicada para eso. Entonces, lo ideal es que lo hagamos de espalda y cambia totalmente la percepción. El siguiente paso, ya que pusimos el corsé, es vamos a alinear la varilla central. Entonces, vamos a checar, vamos a asegurarnos que la varilla central quede bien alineada con la columna, porque si esto queda fruncido, la prenda después va a quedar, no nos va a dar la figura que queremos que forme. Entonces, tiene que quedar bien puesta la prenda, alineando la varilla central en la espalda, en la columna vertebral. Ya que alineamos la varilla central, ahora sí vamos a corroborar, nos ponemos de frente aquí, y a ver, Lucy, ya que le pusimos la prenda, ahora tenemos que cerciorarnos que realmente la prenda, sin estirar, le quede menos de 15 centímetros de distancia. Una detenida, sin estirar. Ahí tenemos tantito, sin estirar, y vamos a checar, la cinta de medir nos va a corroborar. ¿Cuántos centímetros queda de distancia? 16 centímetros. Fíjense, exactita la prenda, tiene 14 y nuestro límite máximo son 15 centímetros. ¿Qué pasaría? Tendremos por ahí, este, Claudia, ¿me puedes pasar la 30 nomás, para que veamos lo que pasa con muchas clientas que se nos quieren autoengañar y después se nos llevan a una talla inadecuada? Ya tendremos por ahí. Gracias. Muy bien. ¿Qué pasa cuando, a lo mejor cometimos el error de ponerle la talla 30? Fíjense, pongo las dos muñecas y hasta que están las dos muñecas, subo la prenda. Fíjense, ¿qué pasa aquí? Armídele, por favor. Porque aquí la cliente va a decir, no, 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 mira, nomás le damos más durito y se va a cerrar. No lo dudo que cierre. La cosa es que le queda, ¿cuántos centímetros? 18 centímetros. 18 centímetros de distancia entre broche macho y broche hembra. Esta prenda, ¿sí les queda claro que no es la talla? Esta prenda, ¿les queda claro, muchachas? Esta prenda no es la talla de la cliente. Y si la cliente se aferra a llevarse a esta talla, ¿qué tiene que firmarnos? Nos tiene que firmar la regla de garantía de que está consciente de que pierde su garantía. Muy bien. Esa parte es bien importante. Entonces, eso ya lo vimos. Ahora sí, vamos a ponerle la talla correcta. Nos ponemos de espalda. Entra una mano, entra la otra mano. Por acá. Subimos. Muy bien, ya vimos que esta es la talla correcta. Ya la pusimos, alineamos la varilla central. Ya checamos que queda a máximo 15 centímetros entre broche macho y broche hembra. Ya podemos pasar al siguiente paso, que es el paso 8. Donde, ahora sí, fíjense, este es un punto muy importante. Lucy va a abrochar ahora la prenda, pero no lo va a hacer parada. Es otro de los errores que cometemos. Vamos a forzar más la puesta. Si queremos que la puesta del corsé se deslice suavecito, que se vea muy bonito la puesta, que no estemos forzando nada, tenemos que hacer estos pasos. A ver, Claudia, gracias por la silla. Ahora sí, agüense que en todas las módulos hay un banquito y el banquito es precisamente para esto, para que la anfitriona se pueda sentar, tenga al cliente de frente y pueda abrocharle más fácilmente la prenda. Aquí es donde viene el punto clave que les digo que es más maña que fuerza. Lucy no es la que va a hacer la fuerza, va a ser el cliente la que va a hacer la fuerza. Le vamos a pedir al cliente y lo dice en el paso, en el paso que sigue, que es el paso 8, nos dice, a ver, a la señora le pedimos que ponga sus manitas en medio de las, más o menos en medio de cada lado y le decimos, señora, como si usted se la fuera a poner y ella es la que hace la fuerza, ella estira y miren lo que está haciendo Lucy. Mientras que el cliente estira, ella abrocha los primeros dos broches por arriba. Si quieres repetir ese paso porque a ver si me gustaría que lo vieran así como en close up, así en un acercamiento para que esto quede bien claro porque esa es esta parte la más importante. Como si usted se la fuera a abrochar, ella estira, el cliente estira y la anfitriona, lo primero que hace rápidamente es poner el uno, dos, el primero y el segundo broche. Ya puse el primero y dos, ahora sí, con las manos de arriba y voy a hacer el proceso que está haciendo Lucy, que es bien importante que lo vean. La mano derecha, si se fijan, los dedos van por dentro y nada más el pulgar está afuera. En la mano izquierda, los dedos están afuera y el pulgar está por dentro. Esta maña es bien importante que la tengan bien claro porque esto va a ayudar a que se deslice la puesta del corsé bien rápido. Fíjense cómo va Lucy poniendo la prenda bien rápido porque con el pulgar derecho se va guiando, el pulgar derecho se va guiando para que la prenda, para que el broche macho vaya entrando rápidamente. Muy bien. Aprochamos el 1-2 ahora sí ya logramos poner los primeros dos. ¿Por qué los primeros dos? Porque si nomás abrochamos uno es mucha presión para un solo broche. Entonces abrochamos 1-2 quitamos las manos y ahora sí hacemos el siguiente paso que es poner cuatro dedos por dentro de la prenda del lado derecho y los cuatro dedos del lado izquierdo por fuera. Y de esa manera vamos a hacer que el pulgar derecho nos vaya guiando con cada broche hembra. Y de esa manera se va deslizando más rápidamente el poner cada brochecito. Ahí me gustaría que ahorita ahora Lucy le volvieras a poner la prenda pero ahora con las dos manos por fuera para que vean la diferencia de cómo ahorita se deslizó muy rápido y cómo se nos empieza a complicar cuando tenemos los dos dedos por fuera cómo se nos complica la puesta del corse. Ok, vamos a ver otra vez el procedimiento. Señora, como si usted se la fuera a apretar entonces la cliente hace el esfuerzo y ponemos el uno o dos que sí va por fuera pero después este es la razón por la que muchas personas batallan después para poner el corse. Están usando las manos por fuera y se les está complicando agarrar la prenda porque las dedos de la mano derecha no deben de estar por fuera deben de estar por dentro para poder este juntar más fácilmente la hembra con el macho. Y hay gente que ya tiene su estilo para poner la prenda y va a decir no, pues a mí ya se me facilita así perfecto si tú ya lo haces así y se te facilita excelente pero si tú apenas vas a capacitarte lo ideal es que lo hagas con esta técnica que estamos explicando aquí porque se te va a facilitar mucho más y vas a poder lograr aprender mucho se te va a hacer mucho más rápido más fácil y vas a lo que podrías tardarte en dos semanas te vas a tardar un día porque es rapidísimo la manera de aprender y es por el simple hecho de lo que dijimos dedos por dentro y dedos por fuera y vamos haciendo esto esa es la esa es la posición correcta muy bien ya una vez que pusimos los broches nos vamos al paso 9 bueno este es el paso 9 el paso 10 vamos a invitar a la cliente para que se siente a ver señora se sienta tantito en el banco por favor ¿por qué la vamos a sentar? la vamos a invitar a que se estire un poquito la prenda para cubrir bajo vientre y si se inclina un poquito a la hora de estirar mucho mejor en el caso de Christy pues ella realmente no tiene bajo vientre ella este paso este paso a lo mejor no lo necesitaría pero cuando nos tocan clientas con mucho bajo vientre es bien importante este paso porque el cliente le pedimos que se agache un poquito a ver es Christy le pedimos que estire y para qué es para que cubra bien el bajo vientre ese es el proceso para poder hacerlo fácilmente cuando la persona nos damos cuenta que ni haciendo este procedimiento le cubre bien el bajo vientre significa que la persona no estalla 13 broches es 15 broches en los 15 broches no nada más es para gente de talle largo es para gente que tiene mucho bajo vientre y que la de 13 broches no le logra cubrir entonces tenemos que invitarla a que se pruebe la de 15 broches entonces ese es otro punto muy importante que estén conscientes que normalmente la gente va a hacer 13 broches sin embargo la gente que tiene talle largo sobre todo en los estados del norte que hay mucha mujer alta es donde más se va a ver casos de venta de 15 broches sin embargo tenemos el otro extremo en el sur como Mérida ahí se vende mucho la de 11 broches que es gente mucha parrita que tiene un talle muy corto ¿por qué no es conveniente que la persona use un talle inadecuado? porque si yo soy 13 broches perdón soy de 13 y me ponen una de 15 ¿qué va a pasar cada vez que me siente? me va a quedar muy abajo la prenda y cada vez que me siente se me van a clavar las varillas porque no es mi talla correcta entonces tenemos que checar muy bien el talle ¿verdad? que sea la gente de talle corto 11 broches talle normal promedio 13 broches y talle largo por persona alta 15 broches sin embargo también la que tiene mucho bajo vientre ¿qué le vamos a recomendar? 15 broches también muy bien entonces ya hicimos este paso y el siguiente paso muy importante es este paso a veces se nos olvida y es bien importante ya una vez que le pusimos la prenda ahora ¿qué creen que tenemos que hacer? volver a reacomodar tirantes porque se acuerdan que nomás lo pusimos en el primer broche ahora lo que tenemos que hacer es hacer ajustar el tirante a que le quede donde debe ser pero muchas veces el problema es que lo desabrochamos y aquí mismo lo estiramos y eso es un error quiero que te pongas de perfil para que vean bien el proceso aquí lo que se tiene que hacer es jalo desde atrás desde acá jalo y abrocho ¿por qué desde atrás? si lo jalo aquí me va a quedar un piquito va a quedar aquí un piquito le jalo desde atrás para que no me vaya a quedar ningún piquito que después se nota en la ropa entonces jalo desde atrás la prenda y ya abrocho donde le vaya a quedar cómodamente el tirante a la persona y acuérdense que la gente con tórax muy grueso o gente con mucho gusto lo más probable es que ustedes ni siquiera le van a poder estirarla sino al contrario le van a tener que agregar una extensión a la persona porque si a la persona le queda muy ahorcado le va a estar asfixiando va a ser incómodo no va a querer usar la prenda y nosotros lo que queremos es que la gente sea constante para que los resultados